Es que Ida, joder, Ida se menea más que la compensación Es que los personajes de velocidad, quitando Uraraka, que el problema que tiene es que flota No es que se mueva rápido, es que flota Entonces, los otros, comparado con los otros dos Que se te ponen delante, luego detrás, se te ponen delante, luego detrás Es espectacular Sí, eso sí, Uraraka en zonas pequeñas con la E molesta Pero no se compara a los otros dos Es que te saltan encima, te explotan, sobre todo suyo También es el personaje que comió en el videojuego, eso es verdad Pero te saltan encima, te explotan Yo cuando pueda, jugaré suyo O sea, cuando la desbloquee Y será cuando hagamos disband El boost de la guild Da un barbaridad ¿Sabes qué da más? Es que el cabrón se hincha aquí, se hincha en el lobby de espera Mira como le está pegando al cigarro aquí Pero aquí también, ¿no? O sea, ahora también Aquí también Hay que ser agresivos Pero hay que dar Y después de ser agresivos, un fucking burpee Pues no te he visto hacer ni un solo burpee Tío, así que no has estado muy agresivo Porque me haría daño en las rodillitas, porque estoy gordo Lo que no, que salta O sea, hacer burpee saltando es de pobres No, he querido Bueno, he troleado, ¿eh? Me he caído Has ido pa' allá Yo, 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 yo he ido pa' allá Eh, ¿qué haces? Cemento, esto es gilipollas, ¿no? 71 Pero ¿dónde está? Está solísimo, ¿hola? Me la pela Mira, 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 pero ¿qué hace? Tutu Mete un bala al cementos Le he metido 74 Yo lo he matado, yo lo he matado, yo lo he matado Pum, ya me curo ¡Ah, que es un All Might! Me cago en su puta madre Ah, que devuelve todo Tutu, pero que el All Might, cabrones No veo, no veo, no veo ¿Dónde está? All Might down Cuidado, un Bakugo Me revienta Bakugo encima, Bakugo encima ¿Cómo que encima? Hay que ser compres Pues eso, lo que sea Está devolviendo Chao, le he metido a uno Ah, que hay otro equipo Sí, sí, no, aquí Había dos, había dos premades Chao No le he tirado nada, ¿eh, gente? Yo tampoco, estoy uno, dos, uno Aquí, bobo ¿Has matado? Hay un tío ahí, loteando El cofre El Bakugo Guard Break Tiene miedo, tiene miedo Un deco aquí Me la pela, me la pela Voy a por el Bakugo Guard Break Tumbao, 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 tumbao Let's go 74 ¿Estáis bien ahí o no? No A ver, bien o no Ya está, ¿no? Sí, no No, sí Venga, tonto Tiene skin de poti Sí, han abierto esta mierda Tío, siete equipos, pero Yo contaría que nos hemos cargado mínimo a dos Pero sí, hemos matado al tío Eh, gente aquí, gente aquí No, 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 está muy solo Está muy solo Me la pela, me la pela, me la pela Eh, ¿alguien tiene poti, tienes potito, Chaka? Eh, no ¿84, Sine? Sí, sí, está nada, está nada Vale, vale Chupamela, tonto Vamos a venir aquí a robar A mi casa, cabrón Vale, tengo Tengo Crate Para ustedes Sigue habiendo un equipo Pero que los mandan a morirse solos Me tiro potis Eh, tengo Ah, no, 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 no Bueno, tengo cosas verdes Y ahí tienes una cartita Tú dame Un junkie Tiro crate A ver que sale Bueno, esas eran todas Ahí hay uno dorado Ahí hay uno dorado Que se echó una poti de las de curación Hostia, aquí hay Aquí hay cosas tochas O sea O sea O sea O sea O sea O sea Sí, yo, yo Sí ¿Hay gente aquí? O sea ¿Soy vosotros? No, yo soy yo No, yo soy yo Estaba mirando ahí Que estaba en Coba ¿La forma esta de aquí Estaba muy Sí 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 Es que el juego Es de la misma compañía El juego es de la compañía Del OneJustice Cosa que A mí ese juego No me gusta Pero Y la verdad Que No sé Creo que lo han hecho Muy bien Ahí ¡Ay, Dios mío! Carta amarilla aquí y roja también. Ah, yo tengo una roja también, de la Q. Aunque digo Q, pero en realidad no es la Q. Mi Q. ¿Esto es tu Q? ¿O es el click? No, yo esta la tiro con la Q. Deberíais pillar vosotros la carta de revivir. ¡Siete equipos todavía! Yo os flipo en colores. Señoras, pilladla vosotras. Tenéis más chance de pillar las cosas de revivir. Tienes aquí amarillas, sí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Una Momo! ¡Está tocada, está tocada, está tocada! ¿Dónde? ¡Tombada, tombada, tombada! ¡Tengo, tengo peña de atrás! ¡Oh, qué hago! ¡Qué hago, qué hago! ¡Qué cagada, qué cagada, qué cagada! 105 al Davi. ¡Faltas rojas y amarillas aquí! ¡Es un equipo entero! ¡Uy, si podéis! ¡Veis! ¡Me cagolo! ¡Corre, corre, corre! Davi, Shigaraki y Deku creo que es. Ahí arriba. 105. 105, 105. Es una suyo, perdón. Me han deleteado, me han deleteado. Me han deleteado, me han deleteado. Te he dado a la suyo. Vale, Warbeck es la suyo. ¿Estás solo? Voy, 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 voy. Tiro un poquito. Ya le he tirado. Guardrape. Ayuda con el Shigaraki aquí, Shigaraki aquí. No veo nada, tío. ¿Dónde está Davi? Davi estaba tocado. ¡Hermano! Davi aquí, dame aquí, dame aquí. Me acabo de tirar Potti y Tocha y a 5. Ah, que yo no tengo ni Potti, hermano. He hecho Potti gorda, he hecho Potti gorda, he hecho Potti gorda. 86, Shigaraki. 105 el Davi. 95 más, Warbeck, Shigaraki. Toma, 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 toma. 92 a alguien. Suyo, suyo, suyo. Galbrake. 147 la rana. 105. 105. Kao. Y la rana está por ahí arriba. Y la rana está por ahí arriba. La rana se sigue moviendo, eh. Warbeck, Warp, down. Beto, va. Go. Eh, un Bakugo ahí, nos van. Buenísimo jodido. Tía puta. Oh, hay un cemento, loco. Yo estoy jodido. Nah, yo estoy muerto. Unida también. Yo estoy muerto. Que putos ratas, tío. Eh. Eh. Elida. ¿Qué tal, Soce? ¿Cómo estamos? 200 al Bakugo. Garbeck al Ida. Down el Ida. No puedo, no puedo ir, no puedo ir. Está bien, bro. Vale, muerto. No tienes escudo, ¿no? Eh, sí. Doy por hecho que mi carta se ha bobeado. Sí, sí, se ha bobeado. Salgo en el medio. Vale, ¿me tiro un escudo? Están por aquí, creo. ¿O qué? Sí, creo que están por aquí. He visto a uno en la entrada, eh. A ver, el cemento está allá. El cemento se va, eh. Al medio. Vale, pues, claro. Ahí tengo algunas. Oh, no. Estoy maxiado de eso. Lo que voy a pillar va a ser algún escudito. Que antes me he quedado sin. Tenemos el cofre este, tocho. Y se están pegando allí. Nah, pues me la pela. Sí, sí, sí. Me hacía falta. Es mucho más cómodo. Mucho, mucho más cómodo. Hice caso ahí. Es muchísimo más cómodo tener la habilidad del click. Es como un shooter al final. Si te acostumbras así, es bastante mejor, la verdad. Y el ataque básico apenas se usa. Lo que tengo que usar más es el botón de rodar. Eso es lo que llevo muy mal. El botón de rodar apenas lo uso, tío. Y eso está muy mal hecho, tío. Ya le agarro una jugopata. ¡Esa es! 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 ¡Por el culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buenos cementos, tío! Y hay cuatro equipos aún, tío. Yo no entiendo este juego. Yo no lo entiendo. Me tocó el puto Kirishima dos veces seguidas. Pues célebralo, porque los dupes vienen muy bien para luego desbloquear más personajes. Los dupes de UR me dan un montón de monedas y con esas monedas desbloquean más personajes. Así que ni tan mal. Ahí está. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Con las monedas de dupes compras... Compras... Tickets. Con los tickets compras personales. 100% de terapé. Los cementos con las habilidades subidas. ¡Qué barbaridad! Pero yo te prometo que me pierdo. Yo te prometo que me pierdo cuando juego cementos, tío. Tiro un par de habilidades al aire y no sé dónde coño están. ¿Dónde coño están, tío? Me pierdo. Le da tiempo a salir. Le da tiempo a salir. Buah. Se ha metido... Se ha metido donde no quiere meterse. ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, aún hay cuatro, man. Es espectacular esto. Cuatro equipos, tío. ¡La suyo! ¡La suyo! ¡La suyo! Puta suyo, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero, ¿dónde están los demás, tío? Somos los pixel aliens. Solo puedes comprar tres personajes distintos. Caminari e Ida. Honestamente, me parece más fuerte... Caminari no lo vas a usar. Caminari moda. Pero no lo vas a usar. Mira, esta estaba jugando sola. Y se está pasando el juego. Caminari no lo vas... La suyo sola se... A ver. Es que pega demasiado. Pega demasiado. Tío, la invis. ¡Qué rota está! Demasiada movilidad. A mí, personalmente, me gusta más la Kendo. La Kendo es una bestia. La Zappa subiendo de nivel... A nivel siete del paso. Nada, esta tía... Si gana, ya me... Me vamos. ¡Qué ratilla, eh! La auténtica ratilla. Es muy... Es muy fuerte la puta rana, tío. Sí, en el pase especial, que es como un pase... Es que no sé cómo llamarlo. Es que la rana... La rana se ha matado sola a... A... Nos ha matado sola a nosotros, rápidamente. A esa... A ese equipo es al que hemos limpiado nosotros. Que mira qué barbaridad. Lo que se mueve. Lo que se mueve. Fauné invisible. Qué barbaridad, tío. Sí, el pase que te da Todoroki Bakugo... Te da también a la rana, a Mr. Compress... Y a Toga. Y no quiero que alguien más... A... Qué barbaridad, mira eso. Hace un montón de daño... Salta y se va a tocar por el culo. Es una sobrada de bicho, tío. Mira, 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 mira. Es que se mueve demasiado, tío. Y los tiene locos. Los tiene locos, tío. Y poder tomarte consumibles... Escondido... No sé, me parece que no tiene sentido. No tiene sentido. Suyu... No tiene sentido, tío. No tiene sentido, tío. Mira, mira, es que... Es que no... No es normal. No es normal, tío. Quiero... Quiero ver el final de esta partida. Porque está en uno... Está en uno contra tres. Bueno, contra tres no sé. Contra dos seguro. Es que mira eso, tío. Es que es... Es muy difícil darle. Oye, ahí entra la habilidad de cada uno, tío. Oye... No sé. No sé. Plus ultra. Cuidado. Se hace la barriga. Se hace la barriga. No sé. Fárbaro. Qué injusto es el personaje. Es que te puedas curar en invisible no tiene sentido. Tirarte consumibles no deberías poder Tirarte lo invisible Y al invisible le tienen que poner más CD Ha perdido, pero No tiene sentido el tiempo que ha estado aquí No tiene sentido el tiempo que ha estado aquí De verdad, no tiene sentido Es una barbaridad O sea, no puede Consumir cosas en el invis Y no puede Tiene que tener un CD más alto el invis Tiene que tener un CD más alto El invis Es una sobrada lo de ese personaje O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido Perdóname Unida Ha ganado unida que lleva como 10 minutos muertos Sí, pero sí Y la suya era del pin que nosotros hemos limpiado No, no La suya he visto que asco de gameplay Es que no es asqueroso O sea, que haya hecho 5 o 6 veces el pegar hostias Irse Ponerse en invis Y curarse No se puede curar en invis Es que no debería poder Eso está Vale que es lo único que tiene el personaje Pero joder Ya, pero ya de por sí El hecho de que Ajá, pero ya está CC por Antarctica Films Argentina